Bueno, yo como el motivo que nos reúne hoy, uno de los motivos es honrar a nuestro poeta Ignacio Rodríguez Galván y al mismo tiempo en un momento más que será entregada la presea al mérito literario y cultural a nuestro querido maestro, el poeta Marco Antonio Campos. Yo quisiera más bien leer un poema, un poema de Marco Antonio Campos, con su permiso. Se escribe a Michel Rosner. Se escribe contra toda inocencia del clavel o el irion, contra el aire, inane del jardín contra palabras que hacen juegos vacíos contra una estética de vals vienés o parnacianas nubes. Se escribe abriéndose las venas hasta que el grito calla con llanto ácido que nace de pronto, pues imposible, no será contenerlo con luz dura, como rabia azul quemando el rostro, destrozada el alma desde una rama frágil al borde del precipicio. Se escribe. Gracias. 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 Gracias.